¿Qué pasa? Muchastegui presenta novelas de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. 1. Escuchen a continuación Un muerto en la casa del poder, el primer fragmento de El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de ciclos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Sólo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada, como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que cedieran en sus gosnes los portones blindados que, en los tiempos heroicos de la casa, habían resistido a las lombardas de William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida del poder, y el silencio era más antiguo, y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. A lo largo del primer patio, cuyas baldosas habían cedido a la presión subterránea de la maleza, vimos el retenen desorden de la guardia fugitiva, las armas abandonadas en los armarios, el largo mesón de tablones vastos con los platos de sobras del almuerzo dominical interrumpido por el pánico. Vimos el galpón en penumbra donde estuvieron las oficinas civiles, los honcos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver cuyo curso ordinario había sido más lento que las vidas más áridas. Vimos en el centro del patio la alberca bautismal donde fueron cristianizadas con sacramentos marciales más de cinco generaciones. Vimos en el fondo la antigua caballeriza de los virreyes transformada en cochera y vimos entre las cabellas y las mariposas la berlina de los tiempos del ruido, el furgón de la peste, la carroza del año del cometa, el coche fúnebre del progreso dentro del orden, la limusina sonámbula del primer siglo de paz, todos, todos en buen estado bajo la telaraña polvorienta y todos, todos pintados con los colores de la bandera. En el patio siguiente detrás de una verja de hierro estaban los rosales nevados de polvo lunar a cuya sombra dormían los leprosos en los tiempos grandes de la casa y habían proliferado tanto en el abandono que apenas si quedaba un resquicio sin olor en aquel aire de rosas revuelto con la pestilencia que nos llegaba del fondo del jardín y el tufo del gallinero y la edentina de boñigas y fermentos de orines de vacas y soldados de la basílica convertida en establo de ordeño. Abriéndonos paso a través del matorral asfixiante vimos la galería de arcadas con tiestos de claveles y frondas de astromelias y trinitarias donde estuvieron las barracas de las concubinas y por la variedad de los residuos domésticos y la cantidad de las máquinas de coser nos pareció posible que allí hubieran vivido más de mil mujeres con sus recuas de siete mesinos. Vimos el desorden de guerra de las cocinas, la ropa podrida al sol en las albercas de lavar, la centina abierta del cagadero común de concubinas y soldados y vimos en el fondo los sauces babilónicos que habían sido transportados vivos desde el Asia menor en gigantescos invernaderos de mar con su propio suelo, su savia y su llovizna y al fondo de los sauces vimos la casa civil inmensa y triste por cuyas celosías desportilladas seguían metiéndose los gallinazos. No tuvimos que forzar la entrada como habíamos pensado pues la puerta pareció abrirse al solo impulso de la voz de modo que subimos a la planta principal por una escalera de piedra viva cuyas alfombras de ópera habían sido trituradas por las pezuñas de las vacas y desde el primer vestíbulo hasta los dormitorios privados vimos las oficinas y las salas oficiales en ruinas por donde andaban las vacas impávidas comiéndose las cortinas de terciopelo y mordisqueando el raso de los sillones. Vimos cuadros heroicos de santos y militares tirados por el suelo entre muebles rotos y plastas recientes de boñigas de vaca. Vimos un comedor comido por las vacas, la sala de música profanada por estrupicios de vacas, las mesitas de dominó destruidas y las praderas de las mesas de billar esquilmadas por las vacas. Vimos abandonada en un rincón la máquina del viento, la que falsificaba cualquier fenómeno de los cuatro cuadrantes de la rosa náutica para que la gente de la casa soportara la nostalgia del mar que se fue. Vimos jaulas de pájaros colgadas por todas partes y todavía cubiertas con los trapos de dormir de alguna noche de la semana anterior y vimos por las ventanas numerosas el extenso animal dormido de la ciudad todavía inocente del lunes histórico que empezaba a vivir y más allá de la ciudad hasta el horizonte vimos los cráteres muertos de ásperas cenizas de luna de llanuras sin término donde había estado el mar. En aquel recinto prohibido que muy pocas gentes de privilegio habían logrado conocer sentimos por primera vez el olor de carnaza de los gallinazos, percibimos su asma milenaria, su instinto premonitorio y guiándonos por el viento de putrefacción de sus aletazos encontramos en la sala de audiencia los cascarones agusanados de las vacas, sus cuartos traseros de animal femenino varias veces repetidos en los espejos de cuerpo entero y entonces empujamos una puerta lateral que daba a una oficina disimulada en el muro y allí allí lo vimos a él con el uniforme de lienzo sin insignias las polainas la espuela de oro en el talón izquierdo más viejo que todos los hombres y todos los animales viejos de la tierra y del agua y estaba tirado en el suelo boca abajo con el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada como había dormido noche tras noche durante todas las noches de su larguísima vida de déspota solitario. Sólo cuando lo volteamos para verle la cara comprendimos que era imposible reconocerlo aunque no hubiera estado carcomido de gallinazos porque ninguno de nosotros lo había visto nunca y aunque su perfil estaba en ambos lados de las monedas en las estampillas de correo en las etiquetas de los depurativos en los bragueros y los escapularios y aunque su litografía enmarcada con la bandera en el pecho y el dragón de la patria estaba expuesta a todas horas en todas partes sabíamos que eran copias de retratos que ya se consideraban infieles en los tiempos del cometa cuando nuestros propios padres sabían quién era él porque se lo habían oído contar a los suyos como estos a los suyos y desde niños nos acostumbraron a creer que él estaba vivo en la casa del poder porque alguien había visto encenderse los globos de luz una noche de fiesta alguien había contado que vio los ojos tristes los labios pálidos la mano pensativa que iba diciendo adiós es de nadie a través de los ornamentos de misa del coche presidencial porque un domingo de hacía muchos años se habían llevado al ciego callejero que por cinco centavos recitaba los versos del olvidado poeta rubén darío y había vuelto feliz con una morrocota legítima con que le pagaron un recital que había hecho sólo para él aunque no lo había visto por supuesto no porque fuera ciego sino porque ningún mortal lo había visto desde los tiempos del vómito negro y sin embargo sabíamos que él estaba ahí lo sabíamos porque el mundo seguía la vida seguía el correo llegaba la banda municipal tocaba la retreta de valses bobos de los sábados bajo las palmeras polvorientas y los faroles mustios de la plaza de armas y otros músicos viejos reemplazaban en la banda a los músicos muertos te gustó lo que escuchaste suscríbete a mi canal youtube.com slash arroba que pamo dale click a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras hay más de 550 vídeos para todos los gustos para todas las edades poesía novelas anécdotas de mi vida personal en qué tal es cuenta y hasta canciones no olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal haz clic en membresías y después en unirse escoge el plan que prefieras y ayúdame con su aporte mensual desde tres mil pesos colombianos al mes poco menos de un dólar ahora si quieres y puedes colaborarme más eficazmente entra a mi canal de patrón patrón punto com slash quepa a muchas tegui y escoge la suscripción que prefieras desde tres hasta 25 dólares al mes son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y de paso de pronto aprender algo muchísimas gracias